Vale, ahí estamos, perfecto, vamos Uuuuh Ay Dios mío Qué buena ha sido esta partida ¡Algo no me llaman, el chico lleno! Ha sido tan buena, ¿verdad, el Emao? Ha sido... Ha sido divertida, la partida ha sido divertida El muñeco de nieve Vas tú has playado para el mapa, ¿eh? Yo creo que la cuenta la tengo hackeada Porque yo sin tocarme como Tres días diferentes Sin tocarte, terrible Pues hay que tocarse aro ya ¿Cómo? Hay quien se toca y hay quien no lo necesita ¡Uuuuh! ¡Aquí le tocan! ¡Aquí le tocan también! ¡Te has dejado helado! Ok, vamos a poner esta llave aquí Y la vamos a girar Eeeeh... No me he fijado aquí, ¿qué ha pasado? Vamos para la izquierda